Enfrentamos, ya fuimos de acá, así que va a ser difícil igual que el partido que tuvimos de ida. Bueno, confiamos en nosotros y bueno, ojalá podamos hacer un buen partido y ganarlo. Lamentable lo de Mati, no sabía, pero si hay la oportunidad, la posibilidad, pues, de estar preparado para lo que será de un difícil partido y pues, Dios quiera, pues, sea todo favorable para el equipo.